Música Música Están viendo todo bien Música Oh, está linda esa, esa sí la quiero Tenemos una presa de Muli, el pecerrey Por la sema española ¿Y qué? El profe Acerril y Pimentón Acerril y Pimentón Acerril y Pimentón Es una paladeta Estamos terminando, van las 7 de la tarde Ya oscureció Acá las colleras, rindió bastante bien La ceba rindió bastante bien El amigo de la currica, la ceba espectacular El amigo Nani dio la currica El sacó, bueno, como está en el video Ahí unos 9, 10 pecerrey Más primo, es lindo Un poco más chiquito, pero bueno, amigo bien El colo también, sacó Dos burriquetas, lindas En el final le sacó una brócola Un poco más chiquito Seguió bastante linda Así que estaba pasando una tarde, bárbaro En total, una... 15, 15, 15, ¿es Fernández? No estaba pasando una tarde linda No estaba pasando una tarde linda Hasta la próxima, nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!